Elementos de la agencia de investigación criminal y de la policía preventiva municipal tomaron conocimiento de un robo que se registró en un local de una plaza comercial en la avenida industrial en la Colonia Vista Hermosa. El propietario del negocio Enfriamax, Ignacio Monral, dijo que el hurto ocurrió por la madrugada, ya que esta mañana al acudir se percató que la puerta principal estaba dañada y que él o los ladrones se habían llevado diversos objetos de valor, además que habían ocasionado algunos daños. Enfriamax nos dedicamos a la venta de equipos de refrigeración y piezas también para refrigeración, sí exactamente, nos avisaron los del Oxxo en la mañana que la puerta estaba rota, llegamos la policía ya estaba aquí, el problema es que no se llevaron nada de piezas de valor, o sea andaban en búsqueda de efectivo, cosa que aquí no manejamos todo, lo hacemos por transferencia, este cheque. Fueron los daños nada más y algunas piezas de valor mínimo que se pudieron llevar, este dejaron un compresor afuera, como que se le rompió la bolsa en la que llevaban toda la cosa. Pudo haber sido como unos entre 10 y 15 mil pesos. Ya ahorita nos pidieron el reporte de todas las piezas que se perdieron, este y pues vamos a ver qué nos dice. ¿No hay cámaras de seguridad aquí? No tenemos, todavía no instalamos. ¿Es la primera vez que robó? Es la primera vez. Pues no sé qué querían la verdad, porque en el refrigerador habíamos comprado, tengo una niña, entonces le habíamos comprado como 30 juguitos, se llevaron todos los jugos, cosa que pues quién va a estar buscando jugos. Para Noticias Rancherita del Aire, Sergio Hernández.